Cuando estás creciendo es cuando más me inspiro y esta canción que escribiendo es lo que quiero dedicar a vosotros porque es un clásico para mí y es un tema muy especial que se llama Anoche. ¿Os la sabéis o qué? Dice así. Una ventana en la que se asoma, una caricia en la mañana, una pasión, una rabia como símbolo de acción, una gestación, una noche ilumina, una canción que te anima, una lágrima que cae, una vida chida, una calle colapsada, un amor que no se acaba, un político que mira hacia otro lado, un respeto que se calabra en la ofencia, que se pierde el corazón, que se atrevera cuando un enemigo muere, un policía que me insulta, un deporte muy sencillito, que se oculta por miedo, a qué vida distinta, una familia que se abraza, un hermano de otra planta, un jefe que sostiene, un consejo que se pasa en chalas, un chavo, un grupo que me distrae, una gana que me apapa sin soltar, porque la recuerdo es una chica que no sabe que era chico, una ron de fotos, foto, pero que arrojero, la libertad que huye, un milio que me convierte, que mira me encanta el justo, un secreto precedente, una historia sin comprender, un cuervo de mujer, un beso distante, un instante, un instante, una gente ya no existe, un mundo que nos respira. Vamos allá de como Vamos allá de como Así es ¡Vamos allá de como Vamos allá de como Vamos allá de como ¡Gracias! Muchísimas gracias, Santiago, por ser hermanos, por que haya encantado y por que esta es la magia, el que es pobre, como aquí en la música. ¡Hey! Y tengo aquí a mi hombre de los dos. Él tiene otro temita nuevo, tiene un grupo que se llama Utopía y que es increíble lo que están haciendo nuevo. Quiero hacerle un tema con él.